Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que sea lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado y yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después de ir y enrugarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me atrapaste con herirme, lastimarme y lo infeliz que puedes ser Te fingiste que jamás podría olvidarte Y después de ir y enrugarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que tú tenías y se fue Y ahora ya te olvidé Yo luché contra el amor que tú tenías y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora Yo luché contra el amor que tú tenías y se fue